No jures que me olvidas, porque va a ser en vano Si el amor tiene precio, yo te di del más caro Que yo me cuezo a pared, pero te ha quedado claro El día que se me ocurra, regresas a mis brazos Espere que si buscas amores como el mío Que alcancen 20 vidas para encontrar mi estilo Besar cualquiera de esas, pero existen niveles Y tú en mi brazo sabes que te vas y te vienes Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas que no puedes fingir Apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime qué va a pasar cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme, jamás vas a poder Porque no todos saben amar a mi nivel